Visitamos las instalaciones del mercado público, vimos un panorama alentador en alimentos de la canasta familiar a la mano para los compradores, abastecimiento total para los ciudadanos que puedan llevar a casa lo necesario para las comidas, a bajo costo y con limpieza total. Pollo, carne, pescado, queso y demás productos se pueden encontrar. Buen precio, buen precio, está bien, sí señor. ¿Cómo avisa usted la movida del mercado? Hay mucho abastecimiento, los productos están costosos. Hay unos que están costosos, hay unos que están costosos, pero los demás están bien. Pues normal, hay unos que han subido y hay otros que están normales, normales el precio, claro. Hay unos que sí subieron, los huevos están a 11.000, estaban a 8.500, subieron. ¿El pescado, el queso, el pollo? El pescado está normal el precio, el pollo también está normalito. ¿Y ha encontrado de todo? Sí, abastecimiento sí hay, gracias a Dios. En lo que tiene que ver con la venta de queso y carnes, los precios no han subido y están asequibles al bolsillo de las familias. Pues ya bajó un poquito porque estaba más caro. ¿Cómo lo encontraba antes y cómo lo está encontrando ahora? Porque antes estaba, donde yo vivo lo compraba a 17, ahora pues está a 13.000. Es muy bueno que se pueda ayudar a la economía de la población bajando productos en este tiempo de cuarentena. Sí señor, porque como estamos pues tenemos que llevar de recursos. Los socañeros esperan que los productos de la canasta familiar no vayan en aumento y que permita que todos puedan adquirir lo necesario para estar en casa.